Estas son las 8 especies de osos que existen en el mundo. Número 1. Oso panda. El oso panda, también conocido como panda gigante, es una especie de mamífera nativa en China central y es conocida por su distintivo pelaje blanco y negro. Tienen cabezas redondas y anchas con orejas pequeñas y redondas. Aunque son carnívoros, el 99% de la dieta de un oso panda consiste en bambú. Los machos son generalmente más grandes que las hembras. Los adultos pueden pesar entre 75 y 160 kilogramos y su longitud corporal oscila entre 1.2 y 1.8 metros. Los osos panda gigantes están clasificados como una especie en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y otros factores amenazantes como la tasa furtiva y la baja tasa de reproducción en cautividad. Número 2. Oso de anteojos. El oso de anteojos, también conocido como oso andino, es una especie de oso nativa de América del Sur, específicamente de los Andes. Suele tener marcas de color claro alrededor de los ojos, lo que le da el nombre de oso de anteojos. Su pelaje es largo y áspero, de color negro o marrón oscuro. En su pecho y cuello a menudo presenta un parche de color más claro que puede variar desde amarillo hasta el blanco. Los machos adultos pueden pesar entre 100 y 200 kilogramos, mientras que las hembras son un poco más pequeñas. Son omnívoros, lo que significa que se alimentan tanto de plantas como de animales. Son generalmente solitarios y son conocidos por ser trepadores ágiles, capaces de subir árboles con facilidad. Número 3. Oso marayo. El oso marayo, también conocido como oso del sol, es una especie de oso que se encuentra en el sudeste asiático. Son la especie de oso más pequeño de las especies actuales. Los machos adultos suelen pesar entre 60 y 145 kilogramos, mientras que las hembras son más pequeñas, con un peso que oscila entre 40 y 80 kilogramos. Tienen un pelaje corto y denso, que varía en color desde negro hasta marrón oscuro. Tienen manchas más claras en el pecho o el cuello. Estos osos han causado mucha controversia últimamente, debido a que pensaban que en algunos zoológicos chinos disfrazaban humanos de osos marayos. Pero es solo una confusión debido al comportamiento y físico peculiar de estos osos. Número 4. Oso perezoso. También conocido como oso besudo o oso labiado. Este oso es conocido por su agresividad y su gran cantidad de ataques a humanos. Aparte de ser agresivo, es rápido y ágil. A pesar de ser pequeño, es muy peligroso debido a su agresividad. Tiene un pelaje largo y áspero de color negro. Tiene una lengua larga y pegajosa, que utiliza para extraer insectos de colmenas. Tienen un hocico largo y flexible. Tienen garas largas y curvas adaptadas para excavar. Número 5. Oso negro asiático. El oso negro asiático, también conocido como el oso negro del Himalaya o oso negro de la India, es una especie de oso que se encuentra en varias partes de Asia, incluyendo el Himalaya, el sureste asiático y partes de China. Mide entre 1.30 y 1.90 metros de longitud, con un peso de 100 a 200 kilogramos en el caso de los mayos y unos 90 en el de las hembras, por lo que se puede considerar que es un oso de tamaño medio. Tiene un pelaje espeso y de color negro brillante. A veces se pueden observar manchas o marcas en el pecho en forma de V. Son omnívoros y su dieta incluye frutas, bayas, nueces, insectos, pequeños femíferos y a veces carroña. Número 6. El oso negro americano, también conocido como oso negro. Es una especie de mamífero que se encuentra en América del Norte. Los osos negros adultos tienen un tamaño considerable, con una longitud que varía entre 1.2 y 2.7 metros y una altura a la cruz aproximadamente de 90 centímetros a 1.5 metros. El peso de los osos negros puede oscilar entre 90 y 270 kilogramos, dependiendo de factores como la edad, la disponibilidad de alimentos y la región geográfica. Aunque se les llama oso negro, su pelaje puede tener variaciones de color, van desde el negro sólido hasta tonos de marrón, canela e incluso grisáceo. Al menudo tienen una mancha blanca en el pecho en forma de V. Su dieta es omnívora y varía según la disponibilidad de alimentos en su hábitat. Comen bayas, frutas, raíces, insectos, peces y pequeños mamíferos. Número 7. Oso pardo. El oso pardo es una especie de mamífero carnívoro que se encuentra en diversas partes del hemisferio norte, incluyendo América del Norte, Europa, Asia y partes de África. Es conocido por su tamaño robusto y su pelaje, pero puede variar desde el color marrón claro hasta el nez. La dieta del oso pardo es omnívora y puede incluir bayas, frutas, raíces, insectos, peces y mamíferos más grandes. Aunque son poderosos depredadores, también pueden complementar sus dietas con alimentos vegetales. Número 8. El oso polar. Es una especie de mamífero carnívoro que encuentran principalmente en la región del Ártigo, que incluyen el océano Ártico, sus islas periféricas y las áreas costeras circundantes. Pasa la mayor parte de su tiempo en el hielo marino, donde caza focas, su principal fuente de alimento. Son excelentes nadadores y pueden recorrer grandes distancias en el agua. Se desplaza el nadado entre plataformas de hielos y buscando alimento. Los machos son generalmente más grandes que las hembras. Los machos adultos pueden pesar entre 350 y 700 kilogramos, mientras que las hembras suelen pesar entre 150 y 300 kilogramos. Esas son las 8 especies de osos que existen en la actualidad. Algunas de estas especies tienen subespecies, pero no están incluidas en este video. Recuerda apoyarme con un like y dime en los comentarios qué te pareció este video.